antes de iniciar con el siguiente vídeo te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita en todas de esta manera nos ayudarás mucho a subir más contenido al canal y que crezca toda nuestra comunidad ahora sin más vamos con el siguiente vídeo bienvenidos una vez más a su canal mister teacher gabriel en este caso pues vamos a reclamar la recompensa que te da al completar todas las copas como ven aquí ya me sale la cuestión de cuánto he sacado de todas las cosas cuanto he acertado los acuerdos que superé, los acuerdos que son en caparazón, osea esto que te da como introducción que he usado más que nada marionetal en este caso y diversas otras cuestiones y ahora si me dan la recompensa está aquí la recompensa finales la tubería de oro vamos a ver qué es lo que nos dan aquí y tal vez porque no probarlo en una carrera en línea vamos a ver qué es lo que nos dan antes de ver lo que nos toca te invito a que te suscribas al canal y le des un pedazo de like si ves y quieres más vídeos en el celular pues generalmente no traigo muchos juegos ahora de celular pero tal vez pueda volver a traer esos mario kart y también fifa móvil que antes subía mucho de su móvil pero ahora pues como que ya no ahora ya en fifa 21 pero puede ser que igual tengamos contenidos del otro y ahora vamos a ver qué es lo que nos toca este coche este carro que la verdad está bastante bonito o sea parece como de fórmula 1 entonces bastante bien y como ven si aquí ya comprete todas las pistas de esta temporada y nos dan la recompensa es bastante bien ahí está recibimos un poco de dinero monedas y demás cosas bueno antes de irnos con la competencia y probar el coche vamos a abrir una tubería porque no vamos a abrir una tubería de éstas ya que tenemos los promis necesarios vamos a ver también aquí que es lo que nos toca y tenemos vaya otro coche así otro mega singular ahora tenemos cometa aurora pues la verdad bastante bien vamos a irnos aquí a a lo que viene siendo aquí el multijugador y vamos a probarlo y con esto despedimos el video aca produccionador ok vamos a ver si podemos entrar y si no que no es muy emocionante también podamos hacer alguna carrera normal aquí está vamos a agarrar por ejemplo el merimental y en este caso vamos a agarrar este que nos toca lo último y también esta luego también podemos hacer una última carrera haciendo en este caso el último bueno ahora si vamos a iniciar una una carrera la otra pues tuvimos algunas dificultades pero vamos a agarrar el coche que nos toca en la tubería dorada vamos a agarrar esta ala y ahora si vamos a probar el coche que nos acaba de tocar como ven son de rango F entonces pues todavía no juega mucho a este modo pero ahorita lo vamos a probar aquí con ustedes entonces vamos a ver cómo nos sale esta carrera vamos a esperar a que dé el pitazo de salida a veces suele atorar ahí está 3 2 1 y ahí vamos vamos a ver si podemos ir en un puesto en la parte de acá vamos a ver si vamos a ver si podemos ir en un poco más ya que tenemos... 趕 de silver vamos a ver si hay muchas veces que opinions no sean de las formas usted medicina ya que eso nos deña la esempia sin 무� крепid porque como ustedes puedes medicina no me se tedespe experimento todo concluyente y en este importante que no se va a ir al lado, porque si se va a ir al lado pues la verdad está bastante, bastante, pero que bastante complicado la cuestión de luego recuperar lo que viene siendo la velantera, bueno ya está, aquí lo tenemos y voy a hacer lo que voy a intentar lanzarlo de tal manera que rebote en algún lado, aquí lo voy a lanzar y espero que él le caiga ahí ya que no puedo lanzarlo hacia atrás solo cuando agarro otro ícone, al menos eso ya sé aquí lo vamos a lanzar aquí, podemos ir por este camino, por acá, y aprovechamos el ventilador, aquí, lo vamos por acá, aquí, acá, la verdad pues que es uno de los que más me gustan, es uno de los que más me encuentro, o sea es fácil ganar acá para mí, bueno para mí, perdón, y ahora sí, primero a rodar aquí lo vemos con el objeto que acabamos de conseguir y creo que hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, aquí trae el nuevo coche que desbloqueamos, ya sabes que en esta tubería pues generalmente traen cosas mega simulares, ya sea ala, piloto, justamente creo que en el canal traje cuando conseguía este piloto que es mega simular, entonces digamos que si quieren más de mi contenido trayendo de copas y online, pues ya saben, apoyen mucho el canal, denle like y suscribanse a él para ver más contenido como este, yo me despido, hasta luego